CURACIÓN DE UN TULLIDO Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, Tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo, Míranos. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, ponte a andar. Y tomándole de la mano, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. La reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido.